vamos a viajar a el palacio de luxemburgo seguir el rastro de messier lebusier no puedo pasar ya podían haberle puesto una barricada aquí como hacen siempre no sé por qué no lo han hecho bueno será porque si pone una barricada como ha llegado hasta aquí el carro será eso vale vemos que se dividen las escaleras esas que van a dar lugar a se tiene que abrir por el otro lado que está claro como siempre tenemos esta a la izquierda está el centro y está la derecha vamos a empezar por aquí que parece que no va a ningún sitio así es no va a ninguna parte y este también parece lo mismo no va a ninguna parte ni tampoco hay ninguna ventana abierta ahí hay fuego pues el único camino que hay es por aquí que ya veo al fondo que es una araña una araña que genera algún tipo de campo de de que que es Vale, aparecerán las arañas en el Códice Bueno, primero el Teatro Francés ¿Eso dónde estamos? Este teatro que abrió hace siete años es el hogar de los miembros de la comedia francesa heredero de la compañía fundada por Molière en 1643 La inquietud política surgida durante los estados generales sembró la discordia entre los actores algunos de los cuales apoyaban la causa del tercer estamento mientras que otros hablaban públicamente en favor del rey y respetan el orden establecido pero yo quiero ver estos arácnidos mensajeros Los mensajeros han conservado su función original de transportar cosas Sí, ya lo vemos ahí en el dibujo Abastecen a las tropas reales de munición y material que necesitan para funcionar como es debido Gracias a sus ocho extremidades los autómatas arácnidos son excepcionalmente estables La alta sociedad los usaba para enviar y recibir correo y otros pequeños objetos Mejoras recientes los han hecho más fuertes y rápidos y ahora el ejército mecánico real los usa para diferentes tareas No explica qué es lo que hacen con esa especie de campo de fuerza que generan No sé lo que es Ahí hay un balcón y ahí sí se puede entrar Podemos llegar saltando desde ese carro hasta ahí y después hasta aquí Y por ahí también se puede ir pero voy a probar primero Ah, aquí hay alguien Esa es la única cosa que nos puede proteger de los espacios reales Esa es por eso lo que es más divertido Bonsoir ¿Qué diablos estás haciendo, Camille? Como puedes ver estoy preparando para ir a este lugar Terrania y Rousseau deberían habernos más de dos horas hace ¿Vas a abandonar a suerte? Solo piensas por un momento, Sayez Si se han sido arrestados se han sido torturados Y si se han revelado que estamos aquí en Terrania's salón No puedo hablar con ellos No, solo es escuchar ese trozo de conversación Vale, a ver ¿Puedo saltar hasta aquí? No No, no puedo subirme a ese balcón No sube Vale Y si en vez de hacer eso Intento saltar hasta este sitio A ver Sí, yo creo que llega Apurando un poco el salto llega No Seguro que se puede Vale Vale Y ahora Ah Sabía que se podía Bueno Aquí hay un baúl Un sublimador Genial Y ahora podré llegar Sí, yo creo que llego hasta ese balcón de ahí Vale Y seguramente desde ahí podré saltar la verga esta No sé si tenía que haber hecho esto A ver si puedo Ah, puedo volver Y esta puerta es la que vimos antes Y ahí está el balcón que subía Mejor ir por aquí porque creo que es el camino correcto Voy a ver por el otro lado Como siempre A ver Este Como todos Ya hemos visto que todos los automatas están fatal No sabemos si Uy, hay una araña no la había visto No sabemos si los autónomos funcionan mal porque alguien los ha programado así o los ha reprogramado O por algún fallo O por algún fallo no va a llegar No va a llegar No va a llegar No va a llegar Ah, ya va, ya. Lingüete de bronce, me hará falta. A ver... Me quita guante y me quita un montón de armadura. Mira, no me interesa. Y este me quita también un montón de armadura y también me quita un montón de aguante. No me interesa. Ahí hay otro. Vale, pero primero vamos a mirar si toda esta zona hay algo aquí. Por ejemplo... ¿O puedo ir por algún balcón? No. Parece que por aquí nada. Vale, la especie tiene que poder llegar porque hay una bolsa colgando. Así que... De alguna manera... Ah, bueno, desde el carro. Tiene que haber una araña, seguro. Las arañas parece que están siempre acompañando a estos bichos. O esta vez no. No puede ser. ¿Apor qué? No logro tirarlo, ¿eh, Son? Muy resistente. No le va a dar. No llega. Bien. Hierro colado. Esos bichos dan... A ver cómo son. No, no es ninguno de estos, ¿no? O sí, es uno, no sé. Granada explosiva mejorada. Por cierto, he ido recogiendo un montón de equipamiento y no lo he usado nunca. Y a veces, alguno de estos me tiene que hacer falta. Sobre todo con los jefes finales. El vial de resistencia. Seguro que me haría falta. Me vendría muy bien en algún momento. Resistencia alquímica. Inmoviliza a los enemigos. Este tiene buena pinta. Tampoco he usado ninguna de las esencias de espíritu. Vamos a dejar eso solo. Vale. El camino es por aquí. El único camino que hay. Y eso es un violinista. Sí. Espera, voy a ir por ahí. Tiene que ser por ahí. La única salida. Claro, aquí hay una misión secundaria también. Esta es la principal. Y encontrar al Dr. Lemonnier en el Palacio de Luxemburgo es una secundaria. Pues aquí hay dos misiones, por ahora. A no ser que recojamos alguna. Vale, este sitio es nuevo. Es que es por ahí. Sí. Iba a ver si se podía salir por esa parte, pero no. Es por ahí. Otro gigantón. Me ha escuchado. El gigante me ha escuchado, me parece. Sí. Aquí esto. Hay una araña. Cómo no. No quiero que me quede encerrado aquí. No tengo mucho espacio. Bah, me mató. Estaba centrado en la araña. Y me mató. Vale, vamos a llegar hasta el sitio rápido. Y me mató. Y me mató. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, no puede pasar. ¡Suscríbete! ¡Oh, sí! Nada, no puede entrar. Pero darme si puede. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, ahora examinemos la zona. A ver, ese balcón no me sirve, no hay ventanas abiertas. Ahí, ahí se puede subir teniendo el gancho. Y aquí es para volver. ¡Ay, mira! Que cerca estaba la Vestal y me mataron. Vale, puedo mejorar la potencia de la bureta. Puedo mejorar la cadena de fuego también. Y ahora necesito un lingote de oricalco. Aparte de dos bloques de Bismuto y bueno, lo demás. Pero el bloque de Bismuto... Puedo aquí comprar uno. Necesito una herramienta para atravesar esa puerta. Ahí está. Por ahí arriba. Creo que por ahí se puede... Sí. Se tiene que poder llegar. Pero no desde aquí. Puede que desde el otro lado. ¿Estás vivo, mi amigo? ¡Ah, eso es razonable! Las máquinas han salido. Puedes ver, la costa está cerrada. ¡No hay manera! ¡No vas a entrar esa puerta hasta que lo digo! ¡Gracias! ¿Qué haré para tener esto? Perdóname. ¡Oh! ¡Gracias! Bueno, ¿no es correcto, señor? ¡Shh! ¡Shh! ¿Quieres que te pierda? ¿Quieres que nos mataron ahora? No. No. No me responden. Pues nada. Me voy. Ruina de la feria de Stanger Men. Esto está cerrado por aquí. ¡Qué raro que no haya nadie! ¡Bien! LINGOTO DE BRONCE. ¡Aí! Me hará falta. No hay balcones. No hay ventanas abiertas. ¿Y este? ¿De dónde ha salido? No estaba Uy, 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 se suicida Vale, pues hay que tener mucho cuidado cuando haga eso No, 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 no Pues está todo cerrado, excepto este sitio Así que tiene que ser por aquí Venga, baja a ver un sitio más amplio Bueno, no es que sea muy amplio, pero bueno La mierda No, 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 no Pues nada, por aquí nada Esto no se abre Ah, por ahí se puede subir O se podrá subir después Se atasca, no sube No, 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 no cuidado con ese y a ver si hay una araña y como no a ver que hago con este y ahí hay una entrada me han visto bueno me han oído a este como le afecta es de fuego le afecta mucho el hielo así que en un sitio tan pequeño es muy difícil he tenido que gastar un montón de cápsulas alquímicas y he tenido que gastar dos cargas de la bureta solo para ese y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, ahí hay otro encima! ¡Ah! ¡Ah! Y esa puerta no sé si se abre por este lado o por el otro Porque si se abriera por este lado Seguro que cerca Eh... Puedo curarme Si voy corriendo... Ah, es que vaya... Ya verás cómo se va... Se va a abrir por el otro lado, seguro Tiene toda la pinta Y este me va a ver en cuanto me acerque Va, no estás solo encima Ve, se abre por el otro lado Lo sabía Bueno, al menos me he librado de uno Me han metido allí ¡Ah! 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 Venga Uno solo, los dos no Bueno, al menos solo me queda uno ¡Ah! 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 Bueno, no ha ido tan mal Y esto no lo puedo atravesar Todavía Ah, y otro de estos no Y seguro que hay más Esto está mal Le doy a recoger Ahora Vale, al menos Quizás pueda salir corriendo Y subir hasta aquí arriba Si me veo un lío ¡Ah! 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 Esta si se abre por este lado Bueno, algo es algo Ah, parece que ya salgo de este sitio Habrá una destal cerca Otra vez Ahí está Vale, voy a volver otra vez a la ruina Al menos sé dónde está la salida Y sé que hay una destal cerca Si me veo en apuro Venga, sube Ahora Hay dos Hay dos Anda que uno solo ya Ya es complicado Y encima Tengo una araña A ver si me la puedo quitar Subiendo aquí No sé si es que No pueden subir O es por culpa de la araña Están ahí atascados Tiene que haber algo En ese baúl Por eso están aquí Protegiendo el baúl Tiene que haber algo ¡Maldita! Tiene que ser Vale, la araña ya no está Ay, no, 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 no ¿Y qué pueden subir? ¿Y qué pueden subir? Ah, vale, yo creo que así va a ser más fácil No, 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 no ¿Me puede dar, sí? Estoy seguro de que aquí arriba me lo puede dar Vale, uno menos Ahora tú, sube Sube hasta aquí No le llega Creo que se ha metido en ese agujero Y no puede salir Ah, no llega Uf, uf, me da Me da, no es tan, no es tan fácil No, no, no Ahí no Como entre un momento Como entre por la puerta, aunque sea un poquito Y ahora aquí no hay nada interesante Va a haber una porquería Florete y Daga Lo dicho No me interesa Vale, ahora Para salir de aquí Hay que ir por arriba Y de paso voy a coger eso Lo que sea Prétera Katia T involvedo ¡Vamos! 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 Vale, es por aquí Bueno, no he mirado en qué zona estamos Las ruinas de la feria de San Germain Esas son las ruinas que acabamos de pasar Desde la Edad Media, estas edificaciones habían albergado una feria Donde los artesanos parisinos podían vender sus productos Un incendio arrasó con todas en 1762 Y no volvieron a construirse Desde entonces, este enclave abandonado se ha convertido en refugio de criminales Que tratan de escapar de la horca Ha permanecido así hasta que los autómatas reales se propusieron limpiar la zona Y la han limpiado Tenemos al violinista Otro de los músicos El violinista realiza ataques cortantes con su instrumento y su arco El órgano que le sirve de cuerpo produce efectos alquímicos Que pueden liberar contra sus enemigos a voluntad A pesar de su fuerza es vulnerable a determinados ataques alquímicos Fénix Ah, este es el halcón y el fénix, claro El halcón era de hielo Y este es de fuego El fénix está equipado con un cañón de 4 libras que lleva montado bajo su torso Esta arma lanza potentes y explosivas bolas de cañón a gran velocidad Si el combate se vuelve en su contra, esta máquina puede estallar en llamas Esto ya lo hemos visto Estallar en llamas es lanzarse hacia su presa y explotar al contacto Maderero, estos son los dos que acabamos de matar Antes de ponerse al servicio del ejército real Los autómatas madereros recortaban y procesaban las ingentes cantidades de madera necesarias para la flota real Ahora se usa para construir y erigir las barricadas que impiden el acceso a muchos puntos estratégicos de París Cuando se ven cara a cara con un enemigo luchan usando pesadas tablas de madera Que blanden a modo de garrote Vale, y por aquí hemos visto que estaba allí Aquí está la bestal y nos curamos Vale, puedo mejorar algo Si voy a subir algún nivel ¿De qué? De agilidad, que solo tiene un punto Me da más uno de daño físico y más dos de inmovilización Bueno Y queda poco para el siguiente nivel Ah, espera, creo que también A ver No, voy a guardar los lingotes para esto por si acaso Cuando esto llegue al límite Al último nivel ya empezaré a mejorar el mosquete Y nada más, ¿no? No tengo llaves suficientes Me falta una llave Y subiré a nivel 2 en el espacio B Así que nada Vale, ¿aquí qué tenemos? Yo he venido por allí Esta parte de aquí está cerrada Allí al fondo hay una puerta, una salida Y voy a mirar por esta zona Ahí hay un balcón Que seguramente... Sí, ahí se puede llegar Y ahí es donde están las ruinas Yo salí de ahí Y me metí por este callejón Así que... Aquí nada más Ah... Sí, sí, sí Pues solo hay un camino Por aquí Y a través de esa puerta Los jardines de Luxemburgo Zona nueva Este enorme jardín Creado en el siglo XVII Por iniciativa de Marie de Medici Fue escenario de eventos Trágicos y sangrientos Los miembros de la corte de Comte De Provences Se habían reunido como respuesta Al replicar de la campana De la iglesia Fueron masacrados por los autómatas Del ejército mecánico Y aquí hay un jefe ¡Gracias! ¡Suscríbete! Ahí están todos, mirad, los hemos visto, lo que acabamos de leer, ahí están todos los cadáveres. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, habrá que atravesar la llama, tiene que ser por aquí. Uff, esto es un laberinto, ya verás. Bueno, lo he dicho antes, es un jardín muy grande. El jefe me da a mí, sí, ahí está, halcón inestable. Vale, afecta el fuego, así que vamos aprovechando. Vale, ya se está quemando. Ah, me he quedado sin energía, venga. Ah, me he quedado sin energía. Lo de la resistencia es lo peor, eh. Ah, mira, ya tenemos un bloque de bismuto. Y el otro lo podemos comprar. Vale, pero aún faltaría el bloque de oricalco. Tengo los licotes de bronce y el otro bloque de bismuto se puede comprar. Y voy a mejorar la durabilidad. Por el otro lado, como siempre. Vale. 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 Luebird. ¡Suscríbete! 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 Bueno, yo ya liberé a primero O sea que todo el jaleo este lo está montando Cagliostro No sabemos si por orden del rey No veo nada No veo nada No veo nada No veo nada ¡Suscríbete! 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 Vale, esas dos escaleras suben hasta aquí arriba Esa y esa Y esa puerta no se puede abrir Y esta tampoco Músicos y un gordaco Por el sonido Ahí hay una serpiente Y el gordaco tiene que estar cerca Ahí está Ah, con una araña Cómo me ha dado, pero vamos a ver No le dio tiempo Mira que el pulsé y lo estaba haciendo Se estaba curando, pero no No le dio tiempo Por la puñetera bola que me congeló No le dio Me ha visto Me ha visto Siempre hay que esperar Si vas con prisa Como vayas con prisa Hay que esperar siempre a que te ataque Y después del ataque Y después del ataque A ver, tú primero Dale Dale, ahora tú Dale, ahora tú Vale, aquí había Un músico O no, sí A ver si lo puedo pillar Como antes Ah, viene para acá ¿Qué pasa la verdad? al menos recuperé mis esencias ¿y dónde está la araña? aquí vale, ahora más fácil vale, ahora más fácil ¿y esto para qué? ¿para no dar la vuelta por ahí? o solamente por poner aquí el automata que ha roto esas rejas ahí veo uno ese es el que vimos antes, la serpiente que vimos antes no 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 Otro guardaco Y por aquí Un fénix Y creo que esa puerta Va a dar a la bestal Así que Prefiero primero Intentar matar al fénix Con cuidado de que Ay, no Hacia atrás, no Hacia un lado Con cuidado de que Cuando empiece Cuando se enfade Intentará explotar Ahí está Ahí está Corre, corre No, me pilló Bien Tenemos la bestal Ahí delante Y este atajo Un buen atajo Este Me ha visto Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que primero voy a mirar toda esta zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y esto? ¡Madame! ¡Suscríbete al canal! 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 este no me gusta nada como era un maderero verdad pero no vaya a ser que me vea y venga corriendo este es nuevo un cegador el cegador un automata usado anteriormente para cosechar usa su cesta para generar violentas ondas de choque e infringir devastadoras lesiones internas a sus enemigos además explora los puntos débiles de sus rivales para doblegarlos con su aliento alquímico y el que yo estaba buscando era maderero que es ese que está ahí y me ha visto y eso es una araña seguro así sí porque si le crea corre corre no los puedo mantener a raya ahora viene para que corriendo no te enganches no te enganches como te acerque a ver si me lo puedo llevar a un sitio que no haya tanto árbol y no te enganches y no te enganches Encima, me quedo sin aguante. Cómo me cuesta, eh. La araña, se ha quedado aquí atascada. Pero ahora está sola, eh. ¿Y ahora qué? Otra llave de módulo. Creo que con esta podría abrir otro más. Por cierto, los módulos debería... Cuatro, mira. Puedo subir a nivel dos. Debería cambiar algunos módulos. Salud baja. Refrigeración rápida. No. Salud. Daño físico causado con un ataque... Este sí. Aumenta el daño físico causado por un ataque totalmente cargado. Yo uso muchísimo los ataques totalmente cargados. Y por aquí no puedo seguir. Tanto rollo para matarlos, para nada. Pues voy a tener que bajar por las rejas rotas. Ah, por aquí, mira. Palacio de Luxemburgo. Ya hemos llegado al palacio. No, no, no. Algo me dice que aquí está el jefe. Tenía que haber usado antes... ...la de Stahls. Me van a matar. Estoy muerto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, da tres golpes cuando haces Uno, dos A veces solo da dos ¡Hala! De fuego y de rayos ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, cúrate más rápido ¡Gracias! Ah, ese me dio Oh, oh, cuidado ¿Qué vas a hacer? Ah, ¿lo puedo tirar? Ahí aguantó, ¿eh? Ah, corre, corre Dame tiempo a cruerme Dame tiempo a cruerme Vale, ahí sal de ahí, rápido ¡Ah, lo pate! Otra herramienta más El ariete de alquimista Aegis está equipada ahora con el ariete de alquimista Este módulo especial le permite atravesar muros debilitados o construidos apresuradamente Ya hemos visto un montonazo de muros de este tipo Mira, ahí está el lingote de oricalco Vale, no me interesa Y aquí está secuestrado No tengo los objetos necesarios ¿Qué objetos? ¿Qué objetos? Pues lo tengo que dejar ahí Ahí encerrado ¿Por qué el anterior si lo pude sacar y este no? No tienes todos los ecos ¡Ah! Necesito Todos los ecos Pues voy a tener que Darme vueltas por aquí Hasta encontrar los ecos necesarios ¿Qué me quedan? Claro, falta uno Una nota del rey al comité de Provence Hermanos, hermanos Estamos encantados de que haya tenido a bien informarnos de la petición de Messier Lebusier Contéstele de inmediato y ofrézcale reunirse en un lugar aislado Una vez hecho Confíele el asunto al comité de Cagliostro Portador de este mensaje Y entonces, si valora su vida Abandone el palacio de Luxemburgo lo antes posible Y vaya a refugiarse a Brunei No se preocupe Nuestros asuntos van bien Y nuestro triunfo militar está garantizado Se ha ido A Brunei El consultorio Esta es la misión secundaria Y la principal Hay que bajar ahí Vale, pero yo quiero los secos que me faltan No me digas que voy a tener que volver al principio Porque me ha faltado un eco De todas formas hay que volver Porque ahora que tengo la herramienta Ahora puedo abrir algunas zonas que antes no podía Así que Voy a tener que volver de todas formas Me falta un bloque de bismutos Que lo puedo comprar Y dos de bronce Que también los puedo comprar Que he comprado A ver He comprado Creía que estaba comprando el bronce No he comprado los bismutos No sé lo que he comprado Las llaves me parece Pero no da igual Creo que he comprado las llaves De todas formas Las iba a comprar tarde o temprano Necesito 7500 Si Compré las llaves Bueno Ya abro los Abro los módulos Ya No ¿Dónde era eso? Aquí en las mejoras Módulos Faltaría una Y ahora puedo poner aquí Tengo Salud Tengo uno de salud de nivel 2 Sí Pues lo cambio uno por otro Bueno, espera Este también lo compré Este es Inmovilización No sé si tengo uno De inmovilización De nivel 2 No El ariete de alquimista En combate El ariete de alquimista También se puede usar en combate Cuando Aegis Lo usa directamente Sobre un enemigo El objetivo Entra en combustión Y requiere de cápsulas alquímicas Cloacas de Luxemburgo Ahora voy para Para aquí Pero primero Ahí hay un Fénix Cuidado Estaba escondido Ahí Estaba escondido Estaba escondido Nota para los actores, a los miembros del teatro francés. Compañeros, el rey ha encerrado en la Bastilla a todos aquellos a quien ha decretado enemigos del reino. Como no nos ha perdonado por haber representado el Carlos IX de Chesnier, les ruego a todos los que como yo han profesado públicamente su patriotismo, que huyan a esconderse hasta que la amenaza del tirano haya pasado. Pues por aquí, nada, nada, nada. ¿Ese será el eco que me falta? Y ahí hay una puerta. Esa puerta la hemos visto ya. ¿Cómo llego hasta ahí? Ah, ahí está. Hay un agujero en el suelo. Se va a través del... ¿Dónde está lo he perdido? El otro agujero. ¿Dónde están las cloacas? Bueno, antes de buscarla, voy a ver qué hay aquí. Aparte del fénix este... Tengo que esperar siempre a que me ataque. Ah, voy a explotar. Está fatal el juego, ¿eh? No. No. Se supone que ya me llevé el objeto, ¿eh? Pero quiero quitarlo de ahí. Bueno, ya confundirme después. Para saber que ya he pasado por aquí. Pero no, no se puede. Nada, ahí se queda. Bloqueado. Bloqueado. Vale. Por ahí arriba se puede subir. No lo había visto. No lo había visto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. ¡No! No. que duro son a ver vale, por aquí vine pero se podía subir por ahí es que estoy dejando cosas atrás y no quiero dejarme nada vale, es para llegar hasta aquí pero yo no puedo subir se podrá subir por el otro lado a lo mejor sí, por aquí sí yo no puedo subir por el otro lado a lo mejor nada no me puedo llevar nada bueno cuenta al menos pero no desaparece ah, y ahora sí puedo hacer esto por fin vale, pero me sigo dejando cosas atrás que no sé cuál es el camino principal ves, todo esto es nuevo no 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 ¡Suscríbete! Bueno, al menos ese me está ayudando. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es una abominación? Ahí, ahí. Todo está bien, mi querido. Se han ido. Solo piensa. Se pudieron atacar. Por el Dr. Lemonnier. ¿Qué crimen ha cometido? ¿Qué ha cometido a tener un truco? El rey no habría pedido a su propio doctor a ser maltratado como eso. Pero estas máquinas están aquí, ¿no? No sé. Ellos obedeceron al hombre en el rojo. Él estaba buscando algo muy específico, eso es seguro. No, no puedo hablar con ellos. Y me he quedado sin carga. Y ahora... Vale, ahora sí sé dónde estoy. Yo me acuerdo de esto. Y aquí es donde estaban las rejas rotas. Aquí. Y esta puerta sí se puede abrir desde este lado. Y ese es el eco que yo vi antes. Bueno, el eco. No sé si es un eco. Inaccesible en combate, vale. Pues todavía estoy en combate con estos dos. Es que no quiero pegarme con estos ahora. Voy a usar la vestal que me hace falta y ya me libro del combate. A ver, ¿dónde estaba? Ahí. 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 Hacía falta 5.000, ¿no? No, 7.500. Bueno, todavía le queda. Una elegía escrita por un superviviente. Aquí yacen aquellos que permanecieron fieles al comte de Provence, cortesanos y siervos, todos víctimas de la traición del rey. Ayer divididos por cuna, hoy iguales en la muerte. Quienes por capricho del destino hayan acudido a este lugar, rogamos que recen por la salvación de estas almas inocentes y maldigan a su verdugo. Ahora sí podré recoger esto. Y este es el último eco que me faltaba. No, no, no. Una tabaquera. Este elegante objeto obtiene una onza de rapé. En tiempos empleados con fines medicinales por su capacidad de inducir estornudas. El tabaco es ahora un producto que se consume en todas las clases sociales. Obreros, artesanos y soldados lo fuman o mastican, mientras la burguesía y los aristócratas prefieren esnifarlo. Y este cuadro de notas... Vale. Lo encontramos donde estaba Leboisier. Y esta es la llave de la puerta de la residencia de Vacanzón que ya nos dijeron que fuéramos antes. Y todavía no hemos ido. Ahora en teoría... Ahora sí podré abrir esto. No. Trap. Es una llave. ¿Cómo podría haber sido tan naiva? Caliostro... Ese maldito... Él me ha... Él nos ha... Él nos ha... ¡Te es consciente también! Y todavía... eres no uno de los器as de la receta, ¿no? No. No me importa, señor. Pero... ¡Dale. Hacen mal. No debe estar en aquí. I shall seek refuge at the Cordelier Convent, just a stone's throw away from here. Its walls are said to be impenetrable. That's where the members of the Third Estate promised to meet if an abomination such as this were to occur. A refuge for patriots. Would you be so kind as to clear the way, madame? En effet. That would be most prudent. Ah, you are a blessing. The convent is over there, up on the hill. I shall meet you there once the danger has passed. Pues al convento. Vale, y ahora sí. Ahora seguimos por el camino correcto. Pero bueno, toda esta parte ya la hemos hecho. Ese está ahí escondido. Ya no me pilla. Ah, y aquí es donde está la entrada. Entrada a las cloacas, que saldrá, supongo. Que saldrá donde hemos recogido el último eco. Pero bueno, por probar. Pero estoy seguro de que va... A ver, baja. Está ahí escondido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, a donde recogí el último eco, que es aquí. ¡Suscríbete! Vale, pero hay que seguir por aquí. Pero no me acuerdo por dónde era. Ya voy por el otro lado. Y está por ahí arriba. Bueno, podemos usar la brújula. El convento está por allí. Seguramente podremos ir por aquí arriba. Y por aquí irá la misión secundaria. Al consultorio del doctor Lemonnier. Vamos a ver si podemos llegar. Uf, uf, no. Cuidado. Junto a... Ah, mira. Si se van, vale. Es ahí. Tengo que llegar hasta ahí arriba. Y solo se puede llegar con un... Con el gancho. Y no lo tengo. Así que... Esta zona... Esta zona... Para después. Una página del diario del doctor Lemonnier. Maldigo la vanidad que me ha convertido en cómplice de este majadero. ¿Qué son el honor y la fortuna comparados con ese miedo que me tiene atenazado sin remedio? Es demasiado tarde para liberar mi conciencia. Y en nombre de Dios, ¿a quién podría confiarle lo que sé? Pues puede ser interesante... Saber lo que dice. Interrogarlo, ¿eh? Si supieran lo que tengo en mente, esos monstruos me darían muerte sin dudarlo ni un segundo. Sería mejor guardar silencio y esperar el momento adecuado. No soy el único que está en peligro. Toda mi familia podría sufrir. Ahora quiero saber a lo que se refiere. ¿Qué hace? No, esto no es. ¿Y tú de dónde has salido? A ver, ¿qué parte es esta? Ya sé dónde estamos. Ya sé dónde estamos. Me ha pillado bien. Tengo que volver por aquí. No, no. No. El puñetero aguante. A ver, otra vez. Ahora sí. A ver. Este no se podía coger antes. Claro, pero me confunde. Ahora cuando paso por aquí, no sé si lo he recogido, si no. Y esta zona es nueva. A ver, por el otro lado. No. 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 no, no. ¿Me pilló? No, creo que no. O fue muy poco. Esto no se puede abrir. A ver, tiene que haber una forma de salir de aquí. ¿Por ahí? Esto no se abre. Ah, por ahí. Ese es el convento. Y no hay ninguna de estar cerca. Leotardos y zapatos. No, para nada. Y seguro que este tampoco. Esa puerta se abre por este lado. Sí. Y podré volver a subir después. Bueno, da igual, ya me buscaré la vida. Mira. Pero es súper útil empezar a abrir algunos atajos. No, no voy a poder subir por ahí. Ah, pero mira. Estaba cerca. Vale. ¿Y por aquí a dónde se va? A ver si hay algún atajo por aquí para abrirlo. Ah, pero mira dónde tenemos el carro. Venga, vamos a ir ya. Mira, estaba súper cerca del convento. Vamos a ir al convento ya. Ah, mi pet automat returns. Pet? What the devil do you mean? It's quite all right, Maximilien. This machine and I are already acquainted. She's not like the others. For one thing, she didn't try to kill me. Extraordinary as it may seem, she's capable of speech and reason, just as you and I. What the deuce? Mademoiselle, please allow me to introduce you to Monsieur Maximilien de Robespierre. Lawyer and representative of Artois at the now defunct Estates General. Maximilien de Robespierre. Inconceivable. I'd wager it was she who laid waste to that monstrosity that was blocking access to the convent. And thus, it is thanks to her that I was able to get to you at all. Oui. I eliminated it. Am I to understand that you have embraced our cause? I must reach the Bastille, where Monsieur de Vaucanson is being held prisoner. And in whose name are you undertaking this mission, pray tell? I obey the Queen. Ah bon. So the Austrian has turned against her husband. I'm not entirely sure that's cause for celebration. No doubt she hopes to further the aims of her brother, Emperor Joseph. With all this turmoil, she could very well hand him the country. In any case, Madame, you must know that you have no chance of reaching the Bastille. It seems every effort has been made to restrict access to it. It would seem that the King is keeping his most treasured possessions there. I must complete the task that has been given to me. Your obstinacy changes nothing, Madame. Who knows? Perhaps in time, an opportunity will present itself. But for now, let us consider the positive. And take comfort in the fact that we appear to share a common goal. Bringing down the clockwork tyrant. I must find Monsieur de Vaucanson. He holds the secret of the tireless automats. This is surely true. And when the time comes, I will help you to reach the prison. Je vous le promet. But right now, the people are broken, counting their dead. They can but hide and pray they'll survive. Soon, however, those who bear love for their country in their hearts will be ready to fight again. We must prepare this uprising without delay. Since you have secured the area around this stronghold, more brave citoyen will surely join us soon. Alors, can we count on your support? The King must be stopped. I couldn't agree more, Madame. I want you to know that I am deeply concerned about the fate of our host, Abbé Grégoire. We have him to thank for this refuge. He had promised to come to the sanctuary as soon as the King made good on his threats. But I got here first and found the place deserted. According to the Marquis de Lafayette, Abbé Grégoire is at the Société des Amis des Noirs, in Place Saint-Marie, not far from Léaille. Well, have you made sure? What are you waiting for? The Abbé is the soul of our assembly. He is the only thing that can keep us together, despite our differences. El Contrat al Abad Gregorio. A ver... Esto es lo siguiente. Aquí no nos queda nada por hacer. El Palacete, pero eso es ir para atrás. O sea que lo siguiente sería ir aquí. Acabamos de conocer a Robespierre, abogado originario de Arras. Maximilien de Robespierre se hizo famoso en su provincia gracias a sus escritos idealistas inspirados en Jean Jacques Rousseau, defensor del universalismo. Abogaba por la igualdad entre seres humanos independientemente de su sexo, condición o color de piel. Que adelantado estaba, eh. Resultó elegido como representante del pueblo en los estados generales. Y salió de Arras hacia Versalles en mayo de 1789. Entre las sesiones oficiales se entregó a la vibrante comunidad de patriotas y se relacionó con varias figuras políticas importantes, como Necker y Mirabó. Sus apasionados discursos contra el poder absoluto de la monarquía le granjearon el apoyo de un pequeño grupo de leales surgidos de entre el pueblo, los trabajadores y artesanos humildes, listos para seguirlo ciegamente y sublevarse si se daba la ocasión. Y aquí tenemos a Levossier, que lo acabamos de salvar. De familia adinerada, Antoine Levossier recibió una educación muy completa. Trabajó duro y ejerció puestos tan diversos como el de director, el Banco Nacional, no sé cómo se dice eso, y el comisionado de pólvora. Estas actividades le hicieron amasar una gran fortuna. Que invirtió en su laboratorio de investigaciones, un santuario de conocimiento donde inventó la química moderna. Científico distinguido y miembro eminente de la Real Academia de la Ciencia, siempre estuvo, sin embargo, del lado del pueblo. En los estados generales se alineó con las posiciones reformistas moderadas que respetaron la desconfianza y la igualdad tanto del rey como de los revolucionarios más radicales. Y por eso, por estas dos cosas, el rey se cargó donde están los estados generales. Ya me han visto antes que el rey se cargó y estos dos no le hizo ninguna gracia. El Palacio de Luxemburgo, el Comte de Provence, que prefiere residir bien alejado de Versalles, vive en este palacio del siglo XVII, que le concedió su hermano Luis XVI. Se ha rodeado de una pequeña diocesa cortes consagrada a él, que se esfuerza de entretenerlo con bailes, actuaciones y cenas de los amplios jardines de la finca. Y el convento, que es donde estamos ahora, construido bajo el auspicio de San Luis, el convento de los Cordeliers, es uno de los más antiguos de París. Ahora alberga una comunidad de monjes franciscanos, cuyo prior ha abierto las puertas de su reflectorio a los patriotas tachados de proscritos por el rey. Ahora deben organizar su resistencia desde este a su actuario final. Y Maestro Armero, este es el que me cuesta un montón matar. El Maestro Armero es el más alto de otros guardias y está armado con dos espadas roperas, que usa para infligir peligrosos cortes y realizar invertidas con ambas manos. Su estrategia es confundir a su rival usando amagos, trucos y cargas capaces de provocar equivocaciones hasta en los luchadores más experimentados. Por otro lado, su defensa tiene muchas carencias. Y este es el otro alquimista que hemos visto. Irónicamente, el titán destinado a encerrar el alma de Antoine Le Gosset, a encerrar el alma, me está diciendo que tanto el Selenita... Sí. El Selenita, esto no me había dado cuenta antes. El Selenita estaba construido para que el alma de Bailey estuviera residiendo dentro. Y el alquimista de Luxemburgo estaba construido para el alma de Antoine Le Gosset, el padre de la química. Usa para fines homicidas los avances conseguidos gracias a su descubrimiento. La chimenea del alquimista protege o ve de la energía de combustión necesaria para su funcionamiento. También puede, cuando hace falta, producir una ola de fuego de efectos devastadores. Pues a mí no me costó tanto matarlo. El arsenal del titán incluye viales llenos de compuestos químicos nocivos diseñados para mantener a raya al enemigo. Su mortero y mano le permiten propiedad destructivos golpes, así como amplios ataques de hielo y electricidad. Con su ariete electromagnético, el alquimista puede anular en un momento los ataques enemigos y realizar cargas rápidas y destructivos golpeos. Vale, todo el mundo, estaba pensando antes que todo el mundo se asombra de que Aegis pueda hablar. Puede ser, a ver... Aquí habla de la hija de Eugene que le regalaron el automata, bueno, le regalaron una bailarina. Y ahora sabemos que la bailarina y Aegis son la misma. Puede ser que a la hija le haya pasado algo y el alma de la hija esté dentro de Aegis, por eso puede hablar. Aquí está. Dice, llora la pérdida de su madre. Aquí no dice que haya muerto la hija. Pero me estoy empezando a pensar que es así. Vale, no hay nada nuevo. Vale, tenemos que traer a la bata hasta aquí. Vale, tenemos que traer a la bata hasta aquí. Sí, el abat. Hay que usar el carro, ¿vale? Y eso no puedo llegar hasta que no tenga el gancho, así que... Vamos a ir a buscar al abat.